En entrevista al secretario de conflictos del Sindicato Libre del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Marcelino Coache Verano, señaló que la presencia de la gendarmería violenta la tranquilidad de los ciudadanos, donde solo representan intimidación y riesgo latente, mismas que no son necesarias en la ciudad. Asimismo, invitó a los jóvenes a reflexionar que deben de ejercer las profesiones que estudiaron y no terminar laburando como policías, quienes solo son custodios de los intereses del Estado. Nos representa una intimidación, un riesgo latente el tener a la gendarmería, son fuerzas de élite y hacerlo reflexionar que la juventud en México necesitamos hombres y mujeres preparados, pero que realmente haya fuente de trabajo donde puedan ejercer la carrera que estudian. No terminar siendo policías y protegiendo los intereses del sistema de gobierno y sobre todo los grandes empresarios internacionales. La gendarmería violentó la soberanía de nuestro Estado de Oaxaca, es un Estado libre y soberano, y violentó también la tranquilidad, porque una cosa es el derecho de exigir ya como protesta y otra cosa es creer que al protestar sea un delito y querer tratar como delincuentes a los que protestan. Finalmente manifestó que la obligación del gobierno es velar por la seguridad de los ciudadanos, por lo que pidió que el Ejecutivo haga un llamado a las fuerzas federales para que se retiren. Bueno, la obligación del gobierno del Estado de Oaxaca es velar por la seguridad de los ciudadanos y pedir que el gobierno federal no intervenga en este sentido para intimidar a un pueblo como el Oaxaca. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.